¡Suscríbete al canal! ¡Ah, pero tú ves! ¡Planta dragón! ¡Planta dragón! No te hago nada, ¿eh? Te voy a tirar un empujón, pero es que no te hago nada así fuerte Oye, el Paumo es muy flojo, ¿no? A Paumo hay que evolucionarlo ¿Vas a hacer cinco empujones? No, vas a hacer cuatro, pero mira, no quitar ni la mitad de la vida ¡Uf! ¡Cambio ya! ¡Cambio ya! ¡Uf! ¡Cambio ya! No tenemos nada de hielo para este Pero yo que sé, algo habrá, algo habrá por ahí Tampoco creo que tengamos... no me suena a tener nada Algo volador, está por ahí Flamigo Flamigo, vamos ¡Dale! Flamigo golpe aéreo y el Apple Tum este... Bueno, puede ser que aguante Pero yo diría que no Semillador No me ha quitado mucho Por favor, no me hagas cinco Me hace dos Bien, gracias Golpe aéreo y al carrer ¿Protección? ¿Cómo protección? Protege, protege Protege ese un turno Claro, te vale para proteger un turno y para hacerle perder el tiempo Porque la verdad, tampoco... no vas a solucionar mucho con eso Porque ahora si te doy... Vale, Apple Tum fuera Y vencemos en principio a esta chica que no tiene nada más Vale, de madera, vamos a la ya ¡Ha perdido! ¡Oh! ¡Cara de sorpresa! ¡Oh! Pues sí, acertaste ¡Viva el tipo dragón! Sí, sí, viva ¡Viva el tipo dragón! Vale ¿Dónde nos vamos ahora? Está el centro Pokémon por allí Vale, pues en principio vamos a ir así Vamos a ir por allá Vamos a ir por allá ¡Eh! Cuidado Cuidado que se me cruzaba el Weasel Eh... ¡Hostia! Se había una... Espera, espera Joder, ¿nos subes en serio? ¿Vamos a avisar? No, porque he dicho bizarro Es un Pawnian, no un bizarro Eh... Esto de qué es tipo agua Un hipopotas de agua ¡Oh! Un hipopotas de agua Un hipopotas de agua Amigos Por tanto, es débil al eléctrico Ese nivel eléctrico Lo que pasa es que va a tener Algo de tipo tierra Mira, da igual Yo creo que con Pawnola Vamos a hacer... Es nivel 3, eh Cuidado Podría activar el internet Pero no, a ver Tampoco voy a activar el internet Para hacer una incursión De un hipopotas Voy a intentar hacerlo Si veo que se complica mucho Pues nada, pues Pues no lo hacemos No hay drama No hay drama aquí Pero cuidadito con el hipopotas Que defienden agua Pero ataca en tierra Porque tendrá que atacarse tierra A lo mejor tiene algún ataque especial de agua Por el hecho de ser De ser de teratipo Pero... Principalmente va a tener Cosas de tipo tierra Vaya equipo de mierda El Magnemite El Driflum El Driflum por lo menos Resiste tierra Bueno, resiste tierra Es inmune Magnemite es ébil por 4 Y... Y Stunky también Es ébil al tipo tierra Vaya, vaya tela Voy a ver si... Voy a hacer un maflete estático No puedo paralizar este motivo ¿No? No, no le quito una mierda Eso es lo primero Vale, sí, sí, paraliza Sí, paraliza Hasta que al hipopotas Le dé por quitarle La paralisis Tolmillo de radio Infortunio No sé qué Mordisco Infactrueno Vale Infopoto es paralizado No nos ataca Bien Vale, va a ser un poquito larga Pero... Pero creo que lo podemos hacer Lo que pasa es que me ha... Me ha paralizado Me ha dormido A ver cuántos turnos estoy dormido Creo que no sé muchos Perra temblor Buena hostia Buenísima hostia Buenísima hostia Bastante neble Vamos Oye, mis compañeros atracan ¿O qué? ¿Atacáis? ¿Hacéis algo? ¿A qué esperáis? Ahora, ahora, ahora Chirrido Chirrido nos viene bien Ha evitado el ataque Pero cuánto tiene El colmillo este Tiene 95 Creo de precisión Oye, es una broma Que se haya quedado Es una broma Que haya fallado Tiene 95 de precisión Es una broma esto Es una broma Que haya fallado Vale, venga Ahí sí le he pegado yo Una buena Hostia, buenísima Además El golpe Para compensar Lo que ha fallado antes Vuelve a hacernos Bostezo Pero vamos Que si no falla Un ataque de 95 De precisión En este turno Lo tenemos hecho Venga, ahí va Lo tenemos hecho Que botas No me suena Haber atrapado ninguno Así que en principio Es un nuevo registro En la Pokédex Yo Hasta que me falle Uno Pokéball Aquí en una incursión Voy a seguir pensando Que las Pokéball Atrapan a todos Que no hay relativo De captura En este tipo De incursiones Sino que directamente Si lo vences Es tuyo Ahí va Pokéball Haciendo mil giros Cristalizándose Y para adentro Ojo, eh ¿Tienes que parar? No, no, no se escapa No se escapa Ahí está Hipopotas atrapado Tenemos caramelos De no se quede No se cuento Arena de hipopotas Incursión de nivel 3 No sé si es la primera Que hago de nivel 3 Si no es la primera Tampoco he hecho muchos Listo, ¿no? Ahí está Poco hemos registrado Perfecto Ahí está Hipopotas Muy bien El Flittle Por cierto Nos acaba de confirmar Que solo tiene Una evolución Nos lo ha confirmado La Pokédex Voy por ahí a Weasel No veremos un Barra Esquida Bueno No tendremos Esa suerte Voy a poner Esaida Que viene saltando Contento Vale ¿Aquí hay algo? Pues sí que hay un objeto Caramelo raro Estoy buscando A ver si veo algo Un poco nuevo De momento no voy a nadar ¿El pueblo es eso Que se ve allá a lo lejos? Creo que sí Y aquí lo que hay Es un centro Pokémon Y hay una incursión aquí Oh Incursión de tipo Siniestro Esto es un Esquido Es un esquido ¿No? No, no, no No cambies Pokémon Es un esquido ¿No? Es un esquido Siniestro Voy a intentar hacerla Sería que sí ¿No? Parece un esquido Pero dudo que sea un Pokémon No es esquido Seguro Vale, bueno Pues esquido Tipo sinestro Vale, bueno Pues lo vencemos rápido Este además es de nivel 1 Este no nos va a durar mucho Y nada Lo atrapamos Y tal y tal y tal Lo vemos ahí Sini Sini No No, no íbamos a tener esa suerte Pero bueno Pillamos unos puestos caramelos Que no lo viene más del todo Vale, allá vamos Con Snoron Cricketune Y Magnemite Mira Os pido de verdad Ganar ahí mucho al tonto ¿Vale? El Cricketune Le puede meter fuerte Porque es tipo bicho A ver si A ver si hace algo Solo ECL2 Pero podría haber cargado un turno Si lo lleva hacer 5 O si lo hubiese hecho yo 4 Y un compañero mío Aracando Picadura Vale, picadura El Cricketune le ha quitado una barbaridad Muy bien Qué juego el Cricketune Vale, vale Veis que esta ha sido muy rapidita Pokéball y esquido Atrapadísimo Atrapadísimo A pose que coge Está el lanzamiento de la Pokéball Me encantaría poder pasar esta animación rápida No va a poder ser Vale, esquido Vale, dale, dale Cristalizado Pimpán Ebol Un girito Y dentro Lo tengo atrapado esquido Diría que sí No tenía uno siniestro Pero diría que atrapado Si que estaba Ojo Vale, efectivamente Lo tenía ya atrapado No es un Pokémon no He escuchado algo por ahí ¿Qué es esto? ¿Cuánto? Bueno, vamos a coger esto Me encanta lo de poder saltar ahora Me encantan los saltos Que da ahora el Uff Carazo Me encantan los saltos estos Que podemos jugar ahora Defensa férrea No es un mal ataque Uy, y con eso seguro que salgo yo de aquí No lleva Solo se puede salir por este boquete que hay aquí Pues por aquí vamos a salir Un objeto Revivir máximo Y esto no sé dónde me saca Carbón de rolicoli No sé dónde estoy yendo Yo voy a ir probando Esto me va a sacar a la superficie ¿De dónde? Hostia, es un voltor en la cara Por un momento pensaba que era un teratipo Pero luego lo he visto explotar Y he dicho No, no parece que sea un teratipo Oye Ojo Un hueso raro, joder ¿En serio? ¿En serio te ponen un objeto ahí guapo y...? ¿Y es un hueso raro? Vale, voy a marcar esto Porque estoy perdidísimo ¿Dónde está el centro bokehón? Oye, es ahí enfrente ¿Qué? Está pasando un metro de él Brambling Brambling era... Era nada porque voy a oír Sí, era nada porque voy a oír De hecho voy a quitar al... No, iba a quitar al Spawn No lo voy a quitar porque... Quiero hacerlo de que camine Quiero evolucionarlo ya que estamos Entiendo que eso va a suponer una gran mejora para el Pokémon Lo he cogido así un poquito diagonal Si lo hubiese cogido de frente bien A lo mejor habría llegado A lo mejor, quién sabe Vale, vámonos ya al centro Pokémon No, que estamos dando mucha vuelta por aquí Vámonos al centro Pokémon Ya ni incursiones ni historias, ¿eh? Vamos al centro Pokémon Además yo creo que ya hemos... Ahora sí que lo hemos visto todo Me he metido por ahí abajo No he visto lo que había Me he comido ahora un rufle Porque me ha salido la cara Colmillo de rayos ¿Te lo cargas yo una vez? Vale, está bien Está bien Está bastante bien Vale Y eso me da piezas de rufle Plumas Para algo o otra ¿Lo puedo sacar por aquí? Sí, sí, sí que puedo Vale, que vaya dando una vuelta por ahí Al Paumo Ok, claro Si lo curro tendré que Meterlo a Pokémon de vuelta, ¿no? Sí, tiene ambiental Bueno, curamos Eh, hay una prueba ahí Del Team Star Evidentemente Eso no vamos a hacerlo todavía Digo evidentemente Porque esa Ya os digo que es avanzado Y por aquí quiero mirar Todavía es que no me venden Ni las Ultra Golds, tío Yo qué sé, tío Tendré que ganar más medallas De gimnasio, supongo Eh, bueno, Paumo ¿A dónde vamos ahora? Pues mira, estoy viendo aquí Voy a coger esto Voy a coger esto ¿En serio se ha salido, tío? Que voy andando, amigo Paumo, que voy andando Eh ¿Qué podría poner en el equipo? No, el equipo creo que está bien así, eh El equipo creo que está bien así Vale, vamos a luchar con Eh, no sé a quién ha puesto Aquí lo he puesto de primeras No sé a quién ha puesto, da igual Estoy ante Marta Te desafía Hola Tiene un Grident Uh, qué grande Grident, ¿no? Buen bicho Intimidamos Y doble patada He puesto Tauros, tío Me gusta bastante el Tauros este Ah Buena resistencia Grident, eh Buena resistencia Grident ¿Qué me va a hacer? Golpe cuerpo Me va a paralizar No, ¿verdad? Claro que paraliza Muchas gracias No le da a la Grident La Grident cae Y tiene otro Pokémon más Tiene otro más Tiene otro más Ahí está Tauros Completamente enfurecido Eh Gunshot También tipo normal También débil la lucha Sigo 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 en principio Quiero que el Flamigo Mete más que Tauros, eh Pero Tauros tendrá que ganar EVs y tal Pero creo que el Flamigo Ahora mismo Mete más que Tauros Si quiero hacer un ataque De tipo lucha Bueno, igual Mente a Bulso Sí que he caído con golpe Y listo, ¿no? Ok Lo podemos comprobar Mirando el ataque El Flamigo Y el ataque que tenga Tauros Y que era fuerte No hacía falta entonces Que te previniera No, no hacía falta No hacía falta Ha dicho algo De bosquejada Ya no sé de qué estaba hablando Lo que sé Es que me llevo esto Es un antídoto Tengo por aquí Un objeto suelto Ahí un entrenador Pues Torko Pero bueno, Torko Hola Sí, te he cambiado de Pokémon Porque te quiero paralizar un poco ¿Vale, amigo? Sequía Tú metelo a Sequía Que me dejes hacer un golpe Que sea para paralizarte Torko No, no, no No pasa nada No pasa nada Esperamos Y ahora Torko Es fuego Empujado Madre mía la defensa Que tiene el Torko Y encima Solo dos Vale, mejor Bien, muy bien Rueda fuego Está pa' favor Casi me ha dado un golpe Voy a intentar Atraparlo Si no, Pau Cae Si no, Pau Cae Y ahora saquen otro Pokémon A ver Pues nada Cargate al Pau No Pues no te cargues al Pau Pues no te cargues al Pau Superball Igual Superball Sí Igual Superball En serio, tío ¿Por qué te quedas tan cerca? Eso es por molestar, ¿no? Por molestar Por tocar un poco los huevos A ver, Torko ¿Qué te saco yo aquí ahora delante? El sol vuelve a brillar como siempre Vale ¿Qué te puedo hacer? Te puedo hacer... Yo qué sé Un alarido Un alarido no te va a matar Un alarido no te va a matar Y te va a quitar más vida Que un ataque físico Uff No te creas, ¿eh? Voy a hacerle uno más Lo dejamos en amarillo Y ya si en amarillo Pues... Superball Y se tiene que arrapar Si antes se ha quedado un toque Ahora estando en amarillo No en naranja Debería... Debería atraparse ¿No, Torko? En Torko Te atrapas Yo me enfrento a este chico Que tenemos aquí delante Y nos movemos aquí Nos movemos que no lo he marcado Al pueblo Que lo tenemos ahí enfrente Bueno, no hace falta Ni que lo marque Está ahí enfrente Dos Tres Venga, ya, ya, ya Sí, sí, sí Torko lo ha atrapado ¿Cómo se llama este? ¿Porque es un tortuga de fuego? O algo así ¿Porque es un tortuga, no? ¿Porque es un tortuga? ¿Torko? Carbón ¿Porque es un carbón? Vale Torko le está Ahí está Torko Vale Según mis cálculos Según tus cálculos Según tus cálculos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? La probabilidad de que vinieras a hablar conmigo Era del 100% Hay gente que se salta a combates Para mí te vale Para otros no Ojo que tiene un licanrock Licanrock forma nocturna Doble patada ¿Es roca? ¿Es siniestro este? Creo que sí Siniestro seguro Es roca siniestro La forma nocturna es siniestro Bien Flavigo Le ha pegado buenas hostias Y va a sacar ahora otro Pokémon Que es Scyther Scyther Que es débil por 4 El tipo roca Vamos con Klaus Con Flavigo le meto un golpe a Erio Y si no me lo creo Me quedo muy cerca Pero con Klaus Mira, es un por 4 Y aseguramos Muerte Lo que pasa es Es probable que me dé un golpe Es probable que un golpecito me lleve Uf, no, por favor Scyther, no, por favor Tengo un golpe a Erio Por suerte que no falla No puedes fallar el primero La uf La uf, amigo No puedes fallar el primero Doble golpe Aguantamos muy bien el doble golpe Somos roca Y ahora, por favor, dale Dale, don, dale Para que se muevan las llales Y ha fallado ¡Pero no falles, hijo! ¡Pero no falles! Solo está un dobleguismo, tío Vale, ahora echamos Seguro que no le doy Le doy seguro ahora, eh Fijo Le doy ahora al 100% Ha fallado 3 tumbarrocas Ha fallado 3 tumbarrocas Duro, eh Duro, eh Duro, muy duro, eh Muy duras declaraciones, eh Cuchillada No me quita mucho Golpe a Erio No falla nunca Mata al Scyther este De los huevos Me cae un golpe Pa' tu casa Pesado Joder, tío El Klaus también Ha fallado Dos tumbarrocas Teniendo solo Un doble equipo encima Uf Klaus bastante ciego, eh Había que calcular Mis probabilidades De victoria Sí, pero tus probabilidades De tocar los huevos Han sido Han sido acertadas, eh Bueno, ¿qué? Veo por aquí Mucha Yo voy a con Pokémon de tierra Mucho Trio ahí Vale Tenemos la MT Que derribo ¿Y esto de aquí? ¿A dónde lleva? Me imaginaba que lleva un objeto Y es menta grosera Aumenta con más facilidad Su defensa especial En detrimento de la velocidad Defensa especial En detrimento de la velocidad Igual esto para el Klaus Steyer Podría tener su punto Podría tener su punto Para Klaus Steyer La naturaleza Vale Giro fuego Uf Qué pereza de movimiento MT Giro fuego Qué pereza de movimiento Bueno Nos movemos ¿Y qué? Nos movemos ¿Y qué? ¿Tengo tu entrenador ahí? A ver Quería mirar desde la altura Si había algo Y efectivamente Si había Una pepita Vale Y yo creo ya Creo haber visto todo ¿No? Uf No Esto no me suena de nada Uf Cuidado ahí Que cargue esto Por favor Ey 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 Por favor Dejen de atirarme Hola Aquí mi ghoul Ah Por algún motivo Que desconozco No me he dejado Pasar Vale Pero ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Y nos vamos Para arriba Rápidamente En busca del Pueblo Del nuevo pueblo Que en principio Es un pueblo Sin gimnasio Sin nada Pero bueno Ya que estamos Por esa zona Pues visitamos el pueblo Guardamos el El punto de vuelo Si en algún momento Hubiese que ir para algo Y eso que Eso que nos llevamos Y a ti Pues me voy a tener que enfrentar ¿No? Qué paisaje tan escabroso Lo que tú digas Voy con trocalor Tío Quiero subirlo Ya de nivel Quiero evolucionarlo El paisaje tan escabroso Seguro que a un De los propongas Algo dos Sí Sí Claro Miró un ternau Con la gafa de sol Saco un Pokémon De tipo fuego Y enfrente Uno de tipo agua Tiene Tengo mucha suerte Tengo mucha suerte Quítale más de la mitad No le quito más de la mitad Nanza lluvia Solo lo mato Si lo hago crítico O a lo mejor Mua un canon Que tiene un poquito Más de potencia Si hubiese hecho Dos canos Lo habría matado Porque aumenta la potencia Tornado ¿Por qué finón? Que es un pez Tiene tornado ¿Qué? No entiendo nada ¿Por qué hace un finón Con tornado? No le veo sentido Para nada Bueno He vencido varios entrenadores Igual ahora Ahí en el centro Pokémon este Me dan algo Tenemos aquí Durante un Quillfish Voy a cambiar De Pokémon Quillfish Es Veneno Agua Veneno Agua Clotsire Antes creo que había dicho Clotsire No Clotsire 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 Terremoto Que dice terremoto Terremoto Ojalá terremoto Ojalá terremoto Llegará Llegará terremoto En algún momento Pero ahora mismo Es terremoto 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 Me da igual Porque no tengo pensado Cambiar Y terremoto Entiendo que uno A lo mejor no Pero si de dos De dos si tienen que ver Bueno Me ha hecho falta Dos Con uno Ha estado Muy bien Perfecto Aquí estaríamos Cuidado en tornado Ha perdido Venga Chao 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 Nos hemos enterado Estas veces son bien toscos Si 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 amigo Vale Por aquí Está el pueblo ya al lado Que realmente aquí Sigue habiendo cosas Yo por aquí no he estado O si he estado Si Puede ser que yo justo Esté viniendo De una zona Muy cercana A esta Si puede ser Y si no Mira Si no Mira De igual Voy a ir al pueblo Voy a ir al pueblo Ya Más remite Más remite Si he atrapado yo Alguno El Squakabilly Este que ¿He atrapado El verde? Al amarillo Al amarillo Lo he atrapado seguro Tengo el azul He atrapado el azul He atrapado el amarillo No me suena No me suena Haber atrapado el verde Voy a atrapar el verde ¿Qué dice Voy a atrapar el verde? Dice Voy a intentar atrapar el verde Vamos a usar un revivir Revivir Cúrame a paumo Poblado primeras Y venga Monflete estático Y a paralizar A paralizar Y a quitarle bastante vida Que son voladores estos Y le saco 7 niveles Vale Perfecto Ya está Ya está Estás En naranja Porque te he metido Un crítico De monflete estático Estás paralizado Estás para que te tire Una pokeball Y atraparte Por favor te lo pido Esquakabilly Estás Para atraparte Pero facilísimo ¿Ves? Te tiro así Una pokeball Así Tranquilito Estás para Pokeball Y atrapado No Tío ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho para quitarme todo de esa vida? Ni lo miro Crítica Captura crítica Venga Esquakabilly Atrapado ¿Por qué no atrapado? Bueno Porque es de otro color ¿Hay cuatro colores de este? Pues voy a intentar atrapar los cuatro colores Me apetece Quiero tener todas las formas Plumaje verde Ahí está Bueno Plumaje verde Atrapado Pueblo Veta ¿Vale? Pueblo Veta con V No sé cuál es la referencia ¿Vamos a entrar por esta parte del pueblo? No sé Venga Si ya estoy aquí ¿No? Vale Venga Vamos a ir al centro Porque con este Y entramos al pueblo Hola Acuérdame por favor Y voy a aprovechar para sacar al Pau Mo Y que vaya andando un poco Tiene que dar mil pasos Por lo visto Para poder evolucionar Voy a ir parándome Voy a ir hablando con la gente y tal Pues Pau Mo Anda Hola niños Yo voy a ser un Ibi Yo quiero ser la porfe Yo hago de entrenador Hola Bienvenido Hola Bienvenido Pueblo Veta Aquí nos ganamos el pan en las minas Con el sudor de nuestra frente Vale, sí La mina esa como he visto ahí antes ¿Qué hace esta? ¿Tiene su aquel? Perderse turisteando las grandes ciudades Es muy emocionante Pero las aldeas rústicas como esta También tienen su encanto Oh, vale Vamos a ver, ¿sigues? Iba a intentar entrar Se me había olvidado Que no se puede entrar aquí Ningún sitio Pueblo Veta El pueblo se llama así Con uno de las vetas de minerales Que se pican en las minas de aquí Ah Qué sentido No había pensado en eso Bueno ¿Viste un poco un tan largo Como el cauce o un río? La mina hay un poco un tan grande Que quita el hipo Que así parece una montaña Sí, creo que me suena Bendito banco Quiero hablar con ese señor ¿Vale? Vamos a ver ¿Cómo se agradece un deseo Siento un banco? Cuando sea mayor lo entenderás No, no No me hace falta ser mayor Ya lo entiendo Bueno, aquí se puede comprar Aquí solo se puede comprar Sí, bebidas Pues Salta El Pamo no sé dónde se ha quedado Pero no se guarda en la Pokémon Está dando toda la vuelta por bajar No, no está dando toda la vuelta por bajar Fampi Fampi es un tipo tierrán Es decir, que no le afecta a los ataques eléctricos Y resiste al veneno Eso sí, no le eches agua encima ¿Cómo se baña un Fampi? Por luego Buena pregunta ¿Hacemos un truque? Ojo Colecciono curiosidades Y soy un gran admirador de los Bronzor ¿Quieres una auspiciosa curiosidad A cambio de 10 fragmentos de Bronzor? Sí Vale Lo que te da este señor en principio Es la armadura de Charcadet Para evolucionarlo Vale Ah, mira Hay un aerotaxi ahí Mira los Squacabilly ¿Puedo interactuar con eso? Ah, no, no, joder Que está aquí el ¿Vuelve con el Squacabilly? Dejen que los Squacabilly Te lleven a donde quieras Con nuestro servicio de taxi volador Comisión de la aplicación guapa E iremos volando Está guapo eso Lo que pasa es el Corbin Y no ser esos Aquí hay una arena de combate Pero aquí en principio no hay gimnasio ¿No? En principio no Hola No dice nada No dice nada Hola señor Una vez al desafuero del pueblo estuvo a punto de desmayarme Y Drenando apareció una chica del centro Pokémon para socorrerme Vale, parece que en el pueblo este no hay nada más Parece que en este pueblo todo lo que hay que ver es la armadura esa y Y ya Va a ir una arena de combate Pero tampoco hay nadie aquí para combatir En principio En principio Bueno, pues sin más Un pueblo así pequeñito Que no nos cuenta mucho Hola Hola, hola Trabajo para la Liga Pokémon Dime que te gustan los combates Por ahora os logramos ganar a 12 entrenadores en la área 3 Toma, te merecido el premio Vale Guante de boxeo Guante protector que aumenta la potencia de los movimientos con los puños del Pokémon Que lo lleve Y evita que hagan contacto directo con el rival Vale Vale, creo que ahora mismo no tenemos ningún ataque de puño Pero es interesante Puedes enfrentarte ese reto también en otras zonas Así que ya sabes Suerte y el Tauros Es interesante esta Creo que no tengo ningún movimiento de puño O sea, si me llamas a meter ahora tú Como pasa el tiempo Eh, pero Paumo probablemente aprenda Puño eléctrico Puño Puño trueno El ataque es puño trueno Paumo probablemente lo aprenda De hecho Igual si le miro los movimientos para aprenderlo En recordar No No, pero la última evolución Seguro va a aprender el puño trueno Eh Y lo que hace es evitar el contacto No está mal, eh No está mal el objeto ese No sé si es un objeto nuevo Si no es un objeto nuevo Yo no lo conocía Pues, chicos He curado aquí Vale He visto que se podía subir por aquí Y te voy a echar un vistazo antes de acabar Un objeto aquí arriba No me vamos a poner ningún objeto aquí Y por ahí me deja subir entonces Eh, mira, aquí se ve Aquí se ve, pero que he pasado sin querer Que asco dentado Eh Que asco dentado No está nada mal, eh Que asco dentado No está nada mal Bueno, chicos Yo creo que lo voy a dejar aquí, ¿no? Sí Vamos a ir dejando este episodio por aquí Espero que os haya gustado Pokémon Escarlata, chicos Estamos a tope con este juego Y os comento Vale, sí, sí No me salía desde el minimapa Pero sí, sí Puedo volar ya de esta zona Evidentemente Pues os comento que Eh Vamos a Ir En el próximo episodio A esta zona pantanosa Porque no he estado ahí De hecho, mira Voy a volar ya Voy a volar ya Porque este centro Pokémon Lo he visto Yo jugando por mi cuenta Y decidí Curar al Pokémon Para guardarme esta ubicación Y vamos a ver Todo este área de aquí Que es una área que está guapa En la que hay algunos juegos Aunque todavía no he atrapado Y lo vemos Lo vemos todo Chicos Nos vemos en el siguiente Adiós